Hola Viviana, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día. Qué lío, ¿no? ¿Usted manejó bien la Ferrari y le gustó por lo menos? No, ni siquiera vi hacer las fotos. Viviana, contanos cómo es el lugar donde vivís y cómo te das cuenta vos o te enterás que supuestamente sos dueña de la Ferrari. ¿Cómo fue todo? Yo vivo en un pueblo que está pegado a la precordillera. Soy a tres kilómetros de Chile Chico. Es un pueblito que está alejado de todo lo que es urbano. Soy del registro del automotor que queda en Pico Truncado. Soy a 340 kilómetros. Es el único registro donde nosotros toda zona norte de Santa Cruz tenemos que registrar nuestros vehículos ahí. El pueblo más cercano que es Perito Moreno lo tenemos a 80 kilómetros. Después las Ceras, que es más cercano a Pico Truncado, está a más de 200 kilómetros de acá. ¿Y cómo te enterás vos de que sos dueña de esta Ferrari? Y nos enteramos por medio de una periodista de Clarín, Lucía Salinas. Ah, Lucía Salinas, sí. Ella estaba haciendo una investigación, estaba investigando sobre la ruta de la Ferrari y ella, bueno, en esa investigación descubre un hombre que es una docente de Santa Cruz. Entonces ella empieza a hacer averiguaciones y, bueno, tiene contacto con un periodista que es de Caleta Olivia, de Santa Cruz, de la zona norte, Miguel Chazarreta. Y, bueno, Miguel es conocido de la familia, pero siempre como uno se maneja con apodos o con diminutivos, él no registraba que era mi nombre. Lo llama mi esposo porque mi esposo también escribe en varios multimedios para que si le podía averiguar quién era esa docente. Entonces le dice, si es docente, es fácil porque mi esposa es docente, así que la conocemos a todos los docentes. Claro. Cuando le dice, pasame el nombre completo, y, bueno, cuando le pasa el nombre completo, ahí mi esposo ve que es mi nombre y le dice, pero Miguel es Viviana. Y ahí, bueno, con el DNI corroboraron que sí, que me habrían robado la identidad. Viviana, ¿qué pensás de todo esto? ¿Qué es lo que te surge de inmediato cuando te das cuenta que alguien te usó tu nombre y que vos supieras que evidentemente hicieron algo que... Si hicieron esto es porque es algo ilegal, si no, no lo hubieran hecho. ¿Qué te despierta a vos? Y me despierta varias cosas, porque en el sentido de que me siento que todos los argentinos estamos en una vulnerabilidad terrible respecto a la seguridad de nuestras personas, a nuestra privacidad, ¿no? Claro. Entonces, que cualquiera puede hacer cualquier cosa y está todo bien. Y lamentablemente ese es el mensaje que le estamos dando a nuestros jóvenes, ¿no? Claro. Viviana... Esa política social que está implementada hace bastante tiempo se le está dando un mensaje negativo que es totalmente opuesto a lo que uno hace en la escuela diario, ¿no? Claro. Claro. Viviana, vos fuiste a contactar abogados para averiguar, digamos, cómo llega a estar a tu nombre o directamente te moviste vos, fuiste al registro y pediste los formularios que nos piden a cualquiera, ¿no? Cuando de pronto estás por adquirir un auto o venderlo, en donde está el historial de ese auto. ¿Te entregaron esta información? No, inmediatamente cuando nosotros teníamos esta información, le pedimos a Lucía que no lo saque a la luz todavía, que le dé tiempo a los abogados. Ajá. Así que ahí nos pusimos en contacto con un estudio jurídico que, bueno, que en la acera, que uno de los abogados es amigo de nosotros, a ver que haga averiguación, a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y bueno, ahí ellos fueron varias, estuvieron un mes yendo y viniendo porque de la acera a Pico Truncado son un poco más de 80 kilómetros. Claro. Siempre hubo excusas, siempre que el fin de semana largo, que Semana Santa, que el feriado puente, que, bueno. Claro, que eso es una información que debería... Eso perdieron el formulario 02. Y bueno, hasta ahora siempre se manejaron con excusas. Claro. Lo que ahora los abogados entre hoy y mañana ya hacen carta documento e intimación, ¿no? Para poder acceder a eso porque saben que ahí estuvo registrada, todo lo... habría estado ahí registrada. Claro. Con toda mi... con falsificación y todo lo que... hacia lo... todo lo que es mi persona, ¿no? Viviana, ¿te da miedo que ahora aparezcas, yo qué sé, siendo dueña de una mansión, la semana que viene siendo dueña de un avión, la otra semana siendo... porque... y averiguaste con un abogado si podés tener algún problema. Vos viste que hoy cualquier cosa queda como antecedente. Un día parecés como que fuiste la dueña de la Ferrari. Una persona que no sabe que esto no fue así, que esto era mentira. Tenés que seguir con algo legal ahora, a partir de ahora en adelante. Le preguntaste a un abogado... Sí, sí, porque lo que a mí más me llama la atención es que la CIP no me haya notificado. Claro. Porque yo cuando vendí una Meriva, tuve que hacer tantos papeles, cuando compré el cero kilómetro que es un AVEO... Sí, yo te escuchaba ayer decir esto. Que tuve que hacer muchos papeles y justificar de dónde saqué el dinero, que si era un préstamo, que si era... Y es más, en mi sueldo, durante un tiempo largo, ¿no? Porque yo en realidad no estoy casada, o sea, que yo seguro como soltera, en los impuestos a las ganancias me están quitando de mi sueldo. Pero claro. Entonces, cuando yo digo, pero ¿cómo puede ser que no me hayan pedido, no es cierto, que a ver, ¿cómo hice yo para tener tanta cantidad de dinero si ellos tienen toda la información? Si uno cuando va al supermercado... Las cuentas no te dan, ¿no? Claro, porque uno cuando va al supermercado, si uno gasta más de mil pesos, también en el supermercado tiene que declarar no sé cuántas cosas, hacer una venta. Se ve que ahí en donde vos estás y en Santa Cruz, Diana, no funciona muy bien lo que se llama el entrecruzamiento de datos. Tenemos algún problema. Primero porque un registro de dominio tarda no más de 48 horas, con lo cual cuando vos fuiste a pedir, digamos, todo el historial de la Ferrari, que todavía no te lo hayan dado, da que pensar porque además los registros automotor son privados, con lo cual acá también se va a saber en algún momento a quién perteneces y si tiene algún tipo de vínculo con el poder. Y segundo porque, digamos, claramente tu sueldo y una Ferrari, como vos bien decís, no condice y la AFIP no apareció. No, no, no. Bueno, si no, Viviana, escuchame lo que te voy a decir, que me parece que puede ser algo, que puede ser una salida laboral tuya. Yo te digo que ponete a aconsejar gente cómo se rendir la plata, porque si lograste comprar una Ferrari con el sueldo de maestra, lo tuyo es heroico. Sí, no, también muchas cuestiones, también nos tendrían que dar clase los políticos, como hacen también. Qué bajo. Bueno, Viviana. Como hacen los políticos también para tener tantas cosas cuando nosotros trabajamos todos los días. Totalmente. Nos cuesta sobrevivir. Absoluto. Gracias, Viviana. Y esperemos, bueno, estate atente que no pase nada, a ver si encima la ligás con algún impuesto o algo que te cobren. Estate atenta. Sí, mientras tanto los abogados, bueno, voy a tener que pagar yo. Claro, eso también te iba a decir. Bueno, pero quizá tengas chance de hacer algún tipo de acción legal después, ¿no? A quien corresponda. Sí, pero eso es tan lento acá en Santa Cruz, la justicia va en carreta. Claro, y si no pedí la Ferrari, si total es tuya. Claro, si no que te la den, total. Es así. Chao, Viviana, gracias. Un beso. Bueno, un beso, gracias. Hay una noticia de último momento, parece que podemos respirar un poquito, ¿no? Porque parece que se encontró a Karen, ¿es así? Hace minutos te estábamos hablando de Karen, estar en la de 16 años de Virrey del Pino. Su mamá había recibido ese mensaje de texto, o sea, ya le sale a comprar a la una de la tarde, no regresó y en el mensaje le decía, mamá, me subieron en auto, me están remaltratando. Bueno, parece que apareció en la zona de Cañuelas. Así que en principio, esta es la buena noticia, con esto nos quedamos. Después seguramente vamos a conocer más detalles, vamos a ampliar la información, pero la buena noticia de la mañana, ¿no, Hernán? Creo que con esto, de verdad, estamos hechos por lo menos en cuanto a lo informativo. De verdad que a mí me había generado seguramente como mucho, demasiada angustia, sobre todo pensar ese mensaje que había mandado su mamá, donde le decía, mamá, vení, me subieron en auto, me están maltratando, no sé dónde estoy. 16 años, la verdad es que, viste, uno está como muy sensibilizado con este tipo de cosas y enseguida puede pensar lo peor. Por suerte no pasó acá, apareció Karen. Silvana, te voy a hacer una pregunta porque aprovecharte por lo que pasó recién. Si te pasa una cosa así como le pasó bien a Castillo, a mí me dio lo de los abogados, claro, ella va a tener que pagar a los abogados, ella. Sí, eso va a tener que contratar a los abogados. Porque ahora lo que tiene que hacer es un seguimiento. Sí, acá hay que hacer un seguimiento. Así yo te digo todo el tema. Ella tiene que hacer un seguimiento de lo que le puede pasar ahora. Claro. Porque ahora capaz que, esto lo está hablando con el registro de automotor que habló, pero mañana cambian las autoridades y dicen, ¿y esta que tuvo una Ferrari, vuelta para atrás? Se tiene que blindar para que esto desaparezca, digamos. Ella acá tiene que iniciar acciones porque lo que puede ocurrir... Daños y perjuicios sería la figura, ¿cómo es? Sí, después va a tener que iniciar daños y perjuicios. Pero antes de ocuparse del daños y perjuicios, lo que tiene que ocuparse es de corroborar la información, que se rectifique esa información. Porque si no, lo que vos decías del tema de los impuestos, va a tener que pagar patentes, va a tener en AFIP, si ella no demuestra que eso no fue así... ¿Cómo tuvo la Ferrari? ¿Cómo la adquirió? ¿Por qué no... Uno hace una declaración jurada de bienes personales, entonces ahí tendría que haber estado. Claro, es un todo. Es una maraña de posibilidad de multas. Porque imagínate lo que puede pagar de multas por no haber declarado cualquier persona que no declara un vehículo. Tiene lío. Tiene problemas y tiene multas. Las multas de las AFIP son altas. ¿Qué tiene que hacer alguien que le pase algo parecido? ¿Ir a un abogado? Sí, vos sabés que esto... Llamar a Estudio de Alonso Estudio, Silvana Alonso, roba gmail.com. Eso sería robo... Podría ser robo de identidad. Habría que ver si ella en algún momento también perdió documentos y demás. Esto pasa mucho a otro nivel. Esto fue elegido, Silvana. Esto es algo puntual. Porque la magnitud, evidentemente, fue para hacer un lavado de dinero y pensaron que esta persona nunca iba a darse cuenta o se iba a dar cuenta dentro de mucho tiempo. Elegieron un pueblo, donde no hay registro automotor cerca. No es casual. Donde la población es chiquitita. Sí, que quizás no cambian tanto de auto. Claro, claramente deben tener absolutamente todos los... Digamos, ahí se conoce todo el mundo, con lo cual deben tener vinculación con el poder. Recordemos que el Ascar es uno de los que atestiguó en el informe que hizo la Nata, en el caso de Lázaro Báez, por lavado de dinero. Sí, sí, sí. O sea, que está todo arreglado. Nada es casual en esta historia. En este caso puntual, nada es casual y esta persona, evidentemente, fue elegida y todos sus antecedentes se sabían. Ahora, en niveles un poco más mundanos que le pueden ocurrir a cualquiera, pasa mucho el robo de identidad para sacar préstamos personales. Yo he visto hasta hipotecarios. He visto hipotecarios donde personas que me venían a ver diciendo yo nunca saqué este crédito hipotecario. Ya no estamos hablando de un crédito personal de 10 mil pesos o 20 mil pesos que quizás no te pidan demasiado o para sacar una tarjeta de crédito. Ahora, en esos casos, hay una responsabilidad también del banco y, como ustedes decían, el daño es hiperjuicio. Tiene que sí o sí consultar a un abogado cuando te pase cualquiera de estas cosas. Estudio silvanalonzo.com hasta de memoria, me lo sé ya. Muy bien. En tantos años, Hernán. Sí, ya son años. Hablando.